hola hola mi gente hermosa como sean el día de hoy espero que todos se encuentren muy bien bien bienvenidas una vez más a su canal compra soy generis bueno pues el día de hoy les traigo estas bellezas de blusas que les van a encantar claro que sí porque porque están súper 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 hermosa todos estos modelitos debes aquí les dejo la página que está arribita aquí está la página donde ustedes pueden encontrar todos estos modelitos y mucho más tiene zapatos tiene este blusas vestidos camisones brusitas preciosísimas de verdad que van a encontrar ahí guau vean esta combinación casual fresca hermosa vean igual en tallas grande y extra grande por supuesto para todas las danitas vean esta hermosa los colores las combinaciones está parecido vean son como blusones así como para mayones frescas con este tipo de calor yo por ejemplo para este rumbo donde nosotros vivimos o donde yo vivo más bien este hace un terrible calor de verdad calor calor fuerte que este pues que sí sí se siente si se siente la verdad así que todos estos modelitos de blusas nos sirven pues para andar frescas para nuestro día a día por supuesto y es tan hermosísimo todos estos modelitos vean esta belleza rojo con negro de mallita hermosa elegante preciosa casual vean esta también este es este si la puedo combinar muy bien con un pantalón o algo así de vestir más largo hasta para ir a una fiestecita me sirve este tipo de usa vean así vean qué hermosa está esta blusa en color verde de verdad que los colores están preciosos los colores como que a tan preciosísima atinan 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 con el negro combinan divinos de verdad que sí así que ustedes si les encanta bueno yo digo que si no a que damita no nos gusta verdad una buena blusa vean esta combinación zapatito verde pantaloncito cuadraditos blusita negra un hombrito descubierto precioso verdad vean esta esta me encantaría con un pantalón más ajustado porque es como un blusón vean qué bonito preciosa la blusa a mí me súper 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 encantó que viene el 10 de mayo por supuesto hay que comprarse nuestra ropita para estrenar el 10 de mayo por cierto yo sí yo sí voy a ir esta quincena si dios quiere me presta vida voy a ir a comprarme un vestidito claro que sí un besito porque tengo un festival en la escuela de mi peque entonces pues necesito ir obviamente muy bonita me hace falta unas unas chanquitas igual el tacón citó alto por supuesto este para ir pues pues bien verdad así que necesito ir a comprarme mi mi ropita mío pop off y para ir hermosa vean está aquí está la página también aquí pueden encontrar este tipo de modelitos en qué bonito de verdad me encantó esto porque vean esta blusita díganme si no está preciosa con un pantalón blanco dices que yo una vez tuve un pantalón blanco una sola vez tuve un pantalón blanco y se ve bonito porque no lo voy a negar se ve bonito pero no me gustó porque ahora te tienes que andar cuidando guau de todo tenerte que no te ensucia que no se manche que no te no sé que que no se note el chon que no se nota y no 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 es algo terrible las que usan pantalón blanco mi respeto pero yo no 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 ni pantalón de colores tampoco una vez igual tuve un pantalón de colores de como un azulito y quedó muy bonito de verdad quedaba muy bonito su pantalón pero este ahí no se marca todo se te ve todo que calzón carga este si se te metió o no se te metió y todo así yo guau ya no me volví a comprar jamás 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 un pantalón así así que vean esta blusita con esta combinación súper casual fresca bonita no es tan divina de verdad que tan divina que ustedes no se las pueden perder porque están de guau vean esta blusita también vea muy muy bonita muy suelta muy fresca no nada apretadita divina divina vean este conjuntito también divino pantalones floreado jamás de los jamás es me he puesto uno jamás de los jamás es antes antes cuando estaba pequeña cuando tenía que tercera 13 14 años 15 años ponga me compré una falda floreada me compré una falda floreada y yo en su momento estaba bonito pero sin embargo me quedó eso como que floreado todo floreado se veía fatal 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 pero bueno obviamente hay de gustos a gusto verdad porque no todas tenemos el mismo gusto no todas tenemos este pues los mismos ojos y el mismo salobro así que sí chicas pero todos estos modelitos claro que si nos gustan a mí que yo que que digo guau todos están preciosos no 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 vean esto para una fiesta estaría precioso unos 15 años vean la combinación todo completo o nada más la blusa díganme si no la blusa está preciosa divina vean bonita combinación a mí me gustó con el negro obviamente todo todo azul con los flequillos no me llamó mucho la atención a menos que fuera yo a una este a un carnaval o una fiesta vean este que hermoso vean este si me hubiese encantado vean mi pantalón brillosito la blusa el chalequito guau me encantó es me encantó pero es que todas las blusas de verdad están divinas divinas por eso les dejo en el primer este en casi en los primeros este imágenes les dejo donde pueden adquirirlos la página porque si están preciosísima todos estos modelitos no 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 a mí me encantaron vean es lo mío vean las sandales también es cierto voy a buscar sandalias aquí en este porque si me encantaron también tan divinos divinos todos los los trajecitos vean este conjuntito también todos todos los encuentran en talla grande talla extra grande y obviamente ha de haber mediano por supuesto porque qué página no tiene talla mediana este talla chica mediana y grande y extra grande en algunas ocasiones así que sí chicas así que para ahorita el 10 de mayo hay que ponerse súper guapa hay que estar 100% hermosa todos los modelitos están súper divinos pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias que dios me las bendiga en grande manera de verdad muchas muchas bendiciones para sus hogares por supuesto para su vida cada día así que muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima